¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Se metió por debajo de ese pilar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niño! ¡Niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Atreus! ¡Vamos despacio! ¡Espérame, niño! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡No sabíamos que fuera de alguien! ¡No es mío, es mi amigo! ¡Atreus! 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 ¡Eres una bruja! ¡No puedo curar! ¡No puedo curarlo aquí! ¡Mi casa está detrás de esos árboles! ¿Lo llevas tú? ¡El no puede morir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece estar estable y calmado! ¡Gracias! Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad, lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo. Está a salvo. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme, lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. Unos berros. ¡Gracias! ¿Me ayudas? No puedo... conseguirlo. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Ya se siente. ¡No puedo! ¡Si no hay riscaras! No hay riscaras. Yo no puedo. No puedo. ¡Todo se siente! ¡Gracias por verlo! Solo hay riscaras... ¡Gracias! ¡Todo lo quebabuemos! ¡No! ¡No! ¡Todo lo que hemos dejo! Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil Luina Luina Hay un atajo bajo esta casa Que lo sacará a salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen Ahora váyanse Ven niño Este pasaje subterráneo Debería conducirte de nuevo A tu camino a la montaña Solo usa el bote Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte Y moverte por el mundo Siempre te guiará Hacia tus metas ¡Veo un bote! ¡Veo un bote! ¡Veo un bote! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Veo un bote! ¡Listo! ¡Veo un bote! ¡Veo un bote! ¡Listo! ¡Listo! Pesadillas Mamá me hablaba de ellos Pensaba que no existían de verdad ¿Pesadillas? Sí Hacen que la gente tenga pesadillas ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien Quisiera poder preguntarle No lo recuerdo 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 Ahora llegaremos rápido a la montaña No puedo creer estar aquí haciendo esto Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque Incluso a veces ni de mi propia cama No tuviste la culpa de tu enfermedad Lo sé Me refiero a que Esto es genial Ahí está la montaña Ahí está la montaña Mira lo cerca que estamos Vamos a dar al mar Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Mira eso Mira eso Es Thor Thor Dios del trueno Exacto Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Ah Suena a Baldur Vale Un dios Aesir Hijo de Odín y Fríj Y Odín y Reyj Exacto ¿Por qué preguntas? Tiene runas en el pecho No llego a descifrarlas Dice Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió Resulta en el agua Resulta en el agua De acuerdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la serpiente del mundo ¡No pierdas la calma! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¡Te está diciendo! ¡No te cuideas! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? ¡Y ahí está la estatua de Thor! ¡Pero ahora puedo ver más de ella! El agua descendió cuando la serpiente se elevó! ¡Ah! ¡Y por eso no estaba esa playa antes! ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado! Todo estaba debajo de la superficie ¡Excepto la estatua! ¡Menos mal, eh! ¡Y hay un muelle! ¡Ahí! ¡Junto a la bandera! ¡Vamos al muelle primero, ¿verdad? ¡Seremos los primeros en caminar sobre él! ¡Quién sabe desde hace cuánto tiempo! ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes Es tan grande que rodea al mundo entero y se muerde su propia cola Una exageración No sé, a mí me pareció bastante grande ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí? Mucho tiempo ¿Es la ruta en la montaña? Parece que sí ¡Pero sí es el machote, Barbudo y su semillita! ¡Tengo algo para ustedes dos! ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero ¡Como digas! ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivo solo por echar un vistazo a mi mercancía ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Toma esto! Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí, hagan lo que hagan Nunca, 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 nunca Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte ¿Sí? Sí, no creo que sea nuestro deseo No, nunca, 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 nunca Gracias por ver el video.